Hombres están más identificados con los problemas materiales, con los problemas de la economía. Y eso hace... A ver, digo, ¿de dónde vengo yo? Digo, ¿cómo me conocen ustedes? Haciendo economía. Haciendo economía. Entonces... Cuidado con eso, porque hoy hay más mujeres economistas o estudiando ciencia económica que hombres. No, no, no. Y muchas mujeres te van a decir, para la que lleva la economía de la casa soy yo. No, no, pero a ver, lo voy a... A ver, no, no... No, 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 está bien. No fue dicho con ese concepto, fue dicho con... Hoy hay muchas más mujeres que hombres estudiando. Por lo tanto, o sea, eso en términos dinámicos tiene unas implicancias sobre el mercado laboral. Impresionante, que algunas mujeres lo ven, otras no.